No sé por qué te estás comportando así. Ándale, papi, pues apúrense. ¡Cállate la p***! ¿Por qué me estás hablando así? Te pongo así, te mamón, que se siente el dueño de todo el mundo. ¿Por qué me estás hablando así? Porque ya estoy harto. ¿Harto de qué? De ti. Vente con él, yo quiero que p***. Vente a la madre. Vente y ya. Te vas a tirar la p*** ahora. Hola, chicas, bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy estamos en casa de Mario y... Bueno, tenía un ratito que no grababa con Mario. Mario me dijo que quería grabar un 7 segundos. ¿Quién es más probable? ¿Qué probabilidad hay? Amigos, hay tantos videos de quién es más probable y qué probabilidad. Yo ya estoy revuelta aquí y yo no sé qué onda. Me ha pasado. Pero hoy yo no le voy a hacer una broma a Mario. Yo estoy cumpliendo mis promesas. Cáf. Yo no le voy a hacer la broma. Hoy tenemos un cómplice. Yo solo voy a estar viendo cómo se quema todo y yo así de... Hoy tenemos un cómplice. Él es Lalo. Ustedes saben que Mario y Lalo, ellos acá desplayando amor. O sea, yo los veo y siempre están felices. Qué amor. Y yo, ok. Ya basta de estupidez. Nosotros en plan de vamos a hacer el video. Tú tienes que explotar por todo. Ok. Tú lo vas a hacer de pedo en todo. En lo que sea. Eres Mario, eres Mario. Ok. Pero estoy en la morena, en la güera. Eso es lo de me. Lalo, ¿me puedes traer un vaso de agua? Para tú por él, güey. Pero siempre me lo traes tú. Tú puedes. Tienes pies. Tienes manos, ve por él. ¿Qué? ¡Hala! No. Yo no me tomo mi papel, güey. No. No, no, no. Tengo el dedo. Tengo el dedo, ok, va. Va a llegar un punto en el que tú vas a decir, quiero terminar. Ya es tú. Ay, no, eso es que te puedo. Pero le tienes que romper el computador de Mario. ¿Qué te puedo decirles, amor? Le tienes que romper el corazón de Mario. Tú en la yugula. Yo no sé exactamente cuál sea su punto débil. ¿Cuál es el punto débil de Mario? Ahí no me va a ver nada. Aparte, amigos, vean, o sea, Mario aquí me siento un poco paranoica porque ya sé que cuando llegue me va a estar observando de aquí. O sea, tiene aquí todo. Imposible estar aquí en paz. El Big Brother. Sí, el Big Brother. Imagínate que Mario armó un Big Brother. ¡Qué miedo! Yo estoy cumpliendo mi promesa y ya no me voy a hacer broma de Mario. Se lo va a hacer Lago. Yo solo le estoy dando las herramientas. Tú hazlo, te puedes. Vamos a ver qué tal nos da que empiece esto. Vamos a hacérsela de pedo. Bueno, yo voy a estar de... ¡Ay, sí que los dejo! Ajá. Y tú... ¡No, que se enteren! ¿Cómo eres? Así, ¿va? Ok. Ok, ahorita les veo. ¿Qué plática les gusta? Pero... Sí, ahorita que grabamos. ¿Eso ya ha sido uno de los cómodos? No, no. No va a ser Karen y yo nomás. Ah, no, ¿lo vamos a hacer tú y yo? Sí. No, porque ya también han salido. No. Ya salieron todos los de mi canal. No, la idea es así. ¿Qué probabilidad hay? Ajá. Pues ya te lo sabes, ¿no? El de 1, 2, 3 y así. Entonces, ahí lo que se te ocurra. Ok. ¿Sí lo han visto? Sí, sí, sí. No. Hace cuenta que es un video donde tú dices como, ¿qué probabilidad hay? De que te comas un chilabalero. Y decimos 1, 2, 3. Y los dos tenemos que decir un número de 1 a 3. Si decimos el mismo número... Se hace, si no, no sé. Y así hasta aquí. A ver, hasta aquí. ¿Por qué me han salido los 3? ¿Los 3? A ver, hasta aquí. ¿Por qué me han salido los 3? ¿Quieres salir? Pues de aquí. ¿Sí? No sé. Pues yo lo tenía pensado como caro, pero si quieres salir, puedes salir. ¿Cómo? Puede. Pues si quieres salir, sale. No. Pues no quiero. ¿Qué? Digo no. ¿Conmigo no? Pues tú y yo. Pues sí, ¿cuál es el pedo? ¿Pero de qué? No. No. Este. 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 Ok, pues. Aparte, vamos a grabar un sketch. Ah, sí quiero grabar un sketch de cuando tu mamá te enseña a manejar. Es un sketch que ya había hecho hace tiempo. Nada más acuérdate que yo también tengo que grabar a Juan. ¿Qué cosa? Tengo que grabar a Juan. Para que no te hagas tanto como siempre. ¿Qué vas a grabar? Lo que ya había dicho. Lo de video de chico. Pero es que quieres grabar algún video de una canción. Pero nada más para que no te hagas tanto como siempre. Ahora. ¿Qué traes? No. ¿Yo nunca me he estado grabando? Todo el día. No. ¿Cuál todo el día? ¿De qué estás hablando? ¿Tú acabas de llegar? Pues estaba ocupado. Nada más diciendo que no te traes todo el día. Y ya es todo. Nada más acuérdate. Ah, cabrón. ¿Pero nos apuramos? ¿Cuál? No, no, no. Tenemos que apurar. ¿O grabas aquí arriba? Ah, pues grabamos aquí arriba. Está bien. Aparte, el video va a ser en toda la casa. ¿Eres que tú vas a hacer en el carro? Si tú ocupas grabar vas a hacer. Nada más estoy diciendo. Y ya. ¿Listo? Pues es rápido, ¿no? Sí. ¿Cuánto tienes como en tu vida? Como en media hora y así, ¿no? Es que yo nunca he grabado en qué probabilidad. Yo solamente vi y duran como 12 minutos. Es que nada más estás. Able, 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 able. Pues ya ponte a grabar. Calabar. Calabar. ¿Y cuándo eres mi manager tú? No soy tu manager. ¿No me estás hablando así? Pero aquí vivimos los dos. Está bien. Pues apúrate. ¿Y el Jesús? No sé. Jesús. ¿Tienes las cámaras? Sí. Vamos a ocupar la GoPro. Ok. ¿Y? ¿Ya hay que grabar? Sí, sí. Siempre. Es el jefe. ¿Vale? Sí, soy el patrón. Literal. Ya. Dícese lo que él diga, como él diga y a la hora que él diga. Sí, hay que grabar. Pues estoy separando. Ándale, papi. Pues apúrate. Cállate. Me estás hablando así. Cálmate. ¿Por qué me estás hablando así? Tú nunca me hablas así. ¿Hablas de lucidito o qué? No, es que es de lucidito. No, nunca me hablas así. Necesito grabar. Cálmate, porque a mí nunca me hablas así. Yo no sé qué te está pasando a mí. Tú no me hablas así. Cállate la p***. Tú siempre me ayudas a grabar. Cállate la p***. Ya. Ya. Yo no sé por qué te estás comportando así. No me estoy comportando de ninguna manera. Simplemente te dije. Necesito grabar y te pones en tu p*** el plan m****. Ya, wey. Ya, tú. Ya, bájale de huevo. ¿Qué te hice? Ya, bájale de huevo. ¿De qué estás hablando? ¿Esto es una broma, wey? ¡Ay, cuál broma! ¿Ustedes están grabando una broma? No. ¿Por qué me estás hablando así de broma? Por como te estás poniendo. ¿Qué estoy diciendo? Ni siquiera te he hecho nada. Wey, llegando. Te estoy diciendo. Necesito grabar y te pones en tu plan m****. No, wey. ¿Cuál plan, mamón? Yo ni siquiera, o sea. No, wey. Ya te dije. ¿Quieres que los esperemos abajo? ¿Pero esperar abajo? ¿Por qué? No entiendo qué está pasando. No, cara. ¿Ustedes qué dicen? No pasa nada. Que se sepan cómo hace este mamón. Que se siente el dueño de todo el mundo. ¿Por qué? No, wey. ¿Estás equivocado? Bueno, creo que también. Estoy hasta la madre, wey. Hasta la madre estoy ya. Entonces, si quieres nos bajamos a ver. No, no. Es que no se tienen que ir. Es que no sé de qué hablar de qué. Porque yo no sé por qué. Es que ya me tienes hasta la madre, wey. ¿Pero hasta la madre de qué, wey? No te he hecho nada. No te he hecho nada. No te he hecho nada. ¿Cuándo te he comportado mal? Hasta la madre, wey. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me estás hablando así? Porque ya estoy harto, wey. ¿Harto de qué? De ti. ¿De mí? Sí, wey. Estoy harto de ti, wey. ¿Qué te he hecho? Ya estoy hasta la madre de ti, wey. Yo creo que estos problemas se los resuelven ustedes. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Que sepan cómo es. Que sepan que es bien la razón. ¿De qué, wey? No pasa nada. O sea, solo nos estamos poniendo de acuerdo de cómo vamos a hablar. No es un jefe. Este señor es un jefe. Todo manda, todo quiere hacer, todo. Todo él, como él diga y cada hora que él diga. Ya estoy harto de ti. No sé si quieres que vendamos otro día, grabamos. ¿Qué? No, 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 wey. Vete con ellos. No. Vete con ellos. Vete con ellos. Vete. Vete ya. No, a ver. Cárdense. No. Ya, wey, ya. Es el **** mamón, wey. Cállate. ¿De qué estás hablando? Ya estuvo, wey. Ya estuvo. Yo creo que después ustedes lo hablan después. Yo siento que ahorita están haciendo un arranque. A ver. Ya estuvo, ya estuvo. Eh, a ver. Espera, vamos a estar hablando así, ya. Vete, pues. Es que esto es un arranque. Vete, pues. Te va a tirar la ****. Ya te dije. ¿Qué tal? Ya te dije. ¿Está bien? ¿Siempre se va a ponerlo así? No. ¿Y antes de que llegara? No, nunca es no. Elena, perdón. Hola. Cuidado. Entonces, si quieres, mejor hablas con él y el abuelo cerrarlo. No, no quiero hablar con él. Güey, nunca se había puesto así. O sea, ni siquiera dije no. Sí, Elena, perdón. No. Ajá, ya. A lo mejor todo un mal día, güey, no sé, explotó, lo que sea. Me estás temblando. Relájate. A ver. ¿Quieres que intentemos hablar con él? A ver si pasó algo. No. Tranquilo. No llores. No llores. A ver. ¿Qué ni pasa? Sí se fue, ¿verdad? Sí se fue, ¿verdad? Dejado. ¿Nunca me había dado así, güey? Oye, por favor. Estuvo bien raro contraccionado, güey. Están llorando así. Ya me sentí mal. Cualquier cosa yo sé que lo han solucionado, güey. Fue un arranque. Pero no se solucionó aquí. Ni siquiera le dije. Ni siquiera le dije nada. Güey, no, p***. Voy a subir. Te dije nada. Quisiera que te vayas... Tú sabes que no lo sabías. Fue un impulso, un enojo, lo que sea, güey, pero... Yo creo que se salió porque la puerta estaba bien. Están bien. Tú sabes que sin la letra, tú sabes que no has hecho nada malo. Nunca lo sabía visto así, güey. Me sacó al mundo de perro, pero... Nada más de cuidad. Me dijeron que me dijeron que no te lavas algo. Y nunca se le ha comenzado. A lo mejor no le soques sabíamos aquí contigo. No, porque no son las únicas personas que han venido de la casa. Es que no, güey. Es que nunca me había dicho. Yo digo que hay, no, 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 no. No puede ni hablar. ¿Quieres que veas si está como por afuera? No, 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 no. Ya, no, ya, no, no. No, no, no. Voy a cerrar la parte de la mano. Yo creo que te ves aquí, es un poquito. Todavía no hiciste nada malo. No tienes nada malo. Estoy en guarro, o sea, no, 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 estoy en guarro. No, no, no. Estás haciendo una broma. Estás haciendo una broma. ¡Broma! ¡No! ¡Es una broma! ¡Lo entiendo! ¡Es una broma! ¡Yay! ¡Ay, no! Es que si te salió la broma, ya ibas a sospechar. Creo que sí me pasé. ¿Estás bien? No te quedé bien. No, eso es broma. No pasa nada. Espero les haya gustado este video. Ahorita vamos a arreglar las cosas bien. Vamos a jugar. Ya, te juro que es broma, ya. Es broma, es broma. Es broma, es broma. Perdón, 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 perdón. Está bien. Córtala. Ya saben lo demás. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.